Música Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Pero no lo dejaste por suelo Me levanto la mano de ella No me dejaste caer Ella me levantó Ya vale poca mujer Ella me levantó No me dejaste caer Ella me levantó Ya vale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó La que yo enseguía Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.